La cumbia va dedicada para Pancitas TV y todos los chocos jugosos de sonido Fania 97 ¡Quiero que bailen esta noche! ¡Republica Zúdera TV! ¡El rey de la cumbia! ¡Dame el sabor! ¡Venga el ritmo, papa! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Báile a mi chucho, 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 chucho! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Cumbia! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué sabuté! ¡Cumbia! ¡Qué sabuté! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Abrosos! ¡Báil a mi chucho, cumbia! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Así, así! ¡Cumbia! ¡Vámonos! Chuposita y angelitos de leche, panamechica, cumbia mera, y no poderoso raballón, y traviesa llave, chupo, la grosima negra y beba sonidera, la hermosa vía miel, dulce, la regla en el sabor, su amor, el pueblo, la pollo magia, famosos, pan, 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 puan, 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 pu Tóxicos, tóxicos, tóxicos Cumbia, cumbia Sa, 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 sa Amor, así Para la quinta Que chula Cumbia 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 El paso a las rubias Y el de la veinticinco Que los aluden de mierda Por esa cumbita Así, así Vamos a verla Esta noche para la hermosa Llegó la carmelita A ver mi carmelita Echame cachito perrón Cachito perrón A ver mi puma, mi carmelita Y mi flaquita Vamos a echarnos el panocheo Suéltala papa Suéltala Y el de la cumbia Y como dice la banda Que, 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 que Cumbia Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Cumbia Pelosos y pelos Sabroso Cumbia Cumbia Vamos a verla Así, así Así, así Para los famosos mayasi Ayate y Cali Y todos los Tóxicos 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 De Sa, 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 sa Saso Así, así Ahí vienen hojitos negros Cumbia 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 ¡Cumbia! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¿Cómo te dice? Que baile me chinita Que baile la chinita Junior Con el paso de la guitarrita chinita ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar a la República Solidera TV! ¡Ven a solidera! ¡Para hermosa vera hermosa Pianney! ¡Para allá sallare! ¡La chica cumple más las chulas del famoso! ¡Qué chulas son famosos! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabroso! ¡Ah, qué rico aire mi punguita! ¡Mi puma! ¡Sabrosa! ¡Para la barra de lomas de San Miki! ¡Para el plico y la chula! ¡Y la hermosa Gerubi Vélez! ¡Famoso zurdo! ¡Moreno, quiquín, en choc! ¡Para el supermerón! ¡Sabroso! ¡Para la barra de lomas de San Miki! ¡Para la barra de lomas de San Miki! ¡Para la barra de lomas de San Miki! ¡Y su mejor amigo! ¡El DJ ratonero! ¡De dos no hacemos ninguno de ir a la faria! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡El sabor! ¡Para la barra de lomas de San Miki! ¡Sabo, sa, sa, sa! ¡Sabroso! ¡Se abrió la rueda! ¡Para la disco tropical latinos! ¡Así, así! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Y la parra de estren cruces! ¡Vamos que romans al infernando! ¡Dos no! ¡La manilla poligosa! ¡Cum, cum, cum! ¡Póngase! ¡Echa la cachita, perro! ¡Así! ¡Y la tlasealdeca de parte del Palzón! ¡Y la mamá changota! ¿Dónde se fue a esconder la mamá changota? ¡Vámona! ¡A ver mi chica con mi ambera! ¡Mi chula es el famoso! ¡Toda la buena! ¡Para la noche de dos en San Francisco! ¡Totima y Guacán! ¡Cumbia! ¡Viene el paso del Panocheo! ¡Viene el paso del Panocheo! ¡La quinta! ¡Puro Panocheo! ¡Puro Panocheo! ¡Puro Panocheo! ¡Puro Panocheo! ¡Así! ¡Ah! ¡Medio Pancitas! ¡Ah! ¡Esa pinche Pancas es completa! ¡Vámona! ¡El Kiki sabor a la Xochit! ¡Y de! ¡Sabor del Tanque! ¡Cum, cum, cum! ¡Ah! ¡Pancitas! ¡Échate el paso de la guitarrita, Pancitas! ¡Vámona! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Sabroso! ¡Y sonidero latino de B! ¡El sonidero! ¡Cumbia! ¡Y el DJ Güero! ¡Vámona, güero! ¡Holi, holi! ¡Same, mano! ¡Un saludo! ¡Lito, fritos, cupo! ¡Santoro! ¡Y mi chica con mi amera! ¡A ver! ¡Échame el gachito, perrón! ¡Échame el gachito, perrón! ¡Vámona, Pancitas! ¡Vámona! ¡Mi hermoso, pumita! ¡Vámona, chace! ¡Vámona, güero! ¡Vámona! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala! ¡A ver, Pancitas! ¡A ver, Pancitas! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Pancitas! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Cum, cum, cum, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Come, canto, beca! ¡Come, canto, beca! ¡Le quitaron la cabeza! ¡Sabroso! ¡Nada más le quedó la frente! ¡Cum, cum, ya! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ahí, ahí! ¡Come, canto, beca! ¡Come, canto, beca! ¡Come, canto, beca! ¡Llegó el Chaco León! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Continuamos! ¡Qué chula rola!